el ruido de mi vida él tiene libros también tiene un libro sobre Dios pero sobre cómo leer la Biblia para lograr para lograr cómo leer la Biblia es como sin leerla toda y entonces sí, sí, de manera es un optimizador de todo pero entonces él necesita asegurarse de cosas y entonces usa la estadística, usa la probabilidad es un libro espectacular también no me acuerdo el nombre de la Biblia pero bueno, voy a hablar del curso porque si no, no me va el tiempo agricultura entonces este es el problema de la agricultura o un problema de agricultura lo vamos a generalizar, lo primero vamos a entender el problema entonces una granja de vegetales puede escoger entre producir tomates, verdes tomates, pimientos verdes pepino, cocombro en los cientos de extensión que tiene la finca entonces hacer producir para hacer producir esa finca esta finca tiene cuenta con recursos para contratar a 500 hombres por día de trabajo o sea tiene más bien 500 días de trabajo para contratar no que pueda contratar 500 hombres por día no tiene 500 hombres o sea yo puedo contratar 250 hoy 250 mañana y se me acabaron los 500 días o puedo contratar 20 hoy 20 mañana y tengo 25 días de 20 hombres o cosas así entonces ese es como mi recurso tengo 500 500 días hombres de plata para contratar este trabajo pueden verla como horas digamos que es la mano de obra son 500 cierto y voy a tener tengo aquí una cosa que dice cada producto cada tipo de vegetal cuánto le podría sacar cuánto podría ganancia podría generar por aquí entonces si siempre tomates podría ganar 450 dólares o lo que sea por acre y cuántas cuánto recurso de mano de obra tengo que utilizar entonces por acre tengo que utilizar 6 días de mano de obra si siembro pimientos verdes entonces lo que me gano son 360 y tengo que utilizar 7 días de hombre por acre y si siembro cocombros entonces lo puedo vender a 400 le voy a poder ganar 400 y necesito solo 5 días de hongo por acre entonces suponiendo que los cortos de fertilizantes son los mismos para cada uno de los productos podría ser diferente fertilizar los tomates que fertilizar pues supongamos que es lo mismo determine cuál es la combinación óptima para producir cuántos acres pongo a producir de qué cuántos acres de qué y cuántos acres de qué para sacar el máximo posible ese es el ejercicio entonces tenemos que hacer este ejercicio entonces antes de pasar a la siguiente página qué datos hay allí que necesitemos necesitamos ver parámetros variables y contrastricciones y y optimización entonces empecemos por los parámetros qué de lo que hay ahí es un parámetro la cantidad de acres que tiene entonces espérense yo voy a a ir subrayando ahí entonces que la finca tiene 200 acres que más es dato ahí que uno dice lo necesito en mi en mi modelo esto es 500 qué más datos hay ahí que uno necesita toda esta tabla ¿cierto? cuánto gano por cada una de estas cosas no lo puedo resaltar me toca cada uno un poquito ah es que esto es un esto es una imagen en el que uno va a poder resaltar entonces lo vamos a hacer así este 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 y este ¿qué más datos necesito? por ejemplo esto los tipos de los tipos de de productos de cosas que puedo sembrar ¿cierto? si voy a generalizar esto es lo que podrá cambiar después también puedo sembrar fríjoles nosotros también podemos sembrar frutales yo te voy a saber alguna cosa de ellos ¿cierto? eh y eso es ¿cierto? sí ¿cuáles serían los las variables ¿cuáles serían las variables? total de acres por exacto entonces tendrá una variable por cuántos acres de tomates voy a sembrar cuántos acres de pimientos y cuántos acres de cocombros voy a sembrar serían como las variables ¿cierto? y eh ¿qué restricciones habría? sí vamos por orden parámetros variables restricciones y optimización restricción una que no use más de 200 que no tiende más de 200 acres por lo menos 200 acres para sembrar y la segunda que no exceda al número de 500 porque no tengo más para contar con los 500 ¿sí o no? ¿y qué es lo que quiero optimizar? la ganancia la ganancia ¿cómo se va a calcular? por cada por cada variable de estas lo multiplico por 450 por las de estas por aquí me dice cuántos acres voy a sembrar de tomate ¿cierto? lo multiplico por 450 y me sale cuánto voy a ganar por sembrar tomate cuántos acres voy a sembrar de green paper de 25% y me sale cuánto voy a ganar por sembrar esto cuántos acres de cocoon por 400 sumo y eso es lo que quiero maximizar ¿de acuerdo? entonces eso es lo que tenemos que escribir en el modelo entonces eso es lo que tenemos que escribir en el modelo entonces porque porque por ejemplo el que más el que más valor por acre es este de 450 pero usa más horas de labor que este que da menos y usa menos horas de labor entonces puede que esta restricción si me pongo a usar solo de esto se me acaben muy rápido estos y deje de producir acres que hubiera podido producir menos de estos pero más del otro para compensar y ganar más ¿sí? ahora puede que los datos sean tales que en lo que gana más es el que menos acre menos trabajo usa y no dice la respuesta clara es esa el único límite son los 200 acres porque no puedo sembrar más de 200 acres ah pero aquí en este problema no están pero podría ser podría ser sí que si pongo mucho tomate la acidez del tomate mata la tierra y no deja que se cultive lo otro pero digamos aquí pues pero digamos la razón los problemas de optimización casi siempre nacen de de que la los problemas de optimización casi siempre nacen de que no hay una solución directa o voraz que funcione entonces lo primero que uno tiene que pensar es si ese es el caso porque si ese no es el caso si aquí con una solución directa la cosa funciona es decir ordenemos esto por cuánta ganancia hay siembra lo más que pueda el primero cuando no pueda tener más de siembra lo más que pueda el segundo y eso da el máximo entonces pues eso sí ya está listo pero muchísimos problemas de optimización no funcionan así o sea no se resuelven así porque la solución voraz no es la mejor necesariamente a veces puede pasar que con unos datos eso sí funcionaría pero con otros datos eso ya no funcionaría entonces uno tiene que pensar si el problema es de esos cuando el problema es de esos un algoritmo directo es lo mejor pero cuando el problema no es de esos hay que optimizar y hay que hay que hacer las combinaciones y mirar cuál nos va mejor ¿listo? entonces aquí ya hicimos la actividad que decía aquí que propongan un modelo genérico ah bueno vamos a poner un modelo genérico del problema entonces ¿qué podríamos hacer genérico? entonces por ejemplo vamos a hacer genérico los productos los que vamos a sembrar porque inventarnos otras cosas para esta tabla nos sugería inventárnoslas no sé como la va no sé pero no no lo vamos a inventar porque no sabemos de agricultura cuando tenemos el problema entonces vamos a hacer el modelo que acabamos de decir entonces el modelo se escribiría de esta manera ¿cuál es la función que hay que maximizar? entonces este es el modelo sin generalizar tenemos tres tipos de productos tomates pepinos y pimientos verdes ¿cierto? y vamos a decir que X1 y X2 y X3 son los de son así respectivamente entonces 450 que gano por acre sembrado de tomates más 360 que gano por acre sembrado de pimientos verdes más 400 que gane por acre sembrado de cocombros me da cuánto voy a recibir y las restricciones ¿cuáles son? que X1 más X2 más X3 o sea los acres que siembro tienen que ser menor o igual que 200 que el número de horas por acre que necesito para sembrar para para sembrar tomates más el número de horas por acre que necesito para sembrar pimientos más el número de horas por acre para sembrar cocombros sea menor o igual que 500 y y eso y aquí hay una tercera que ahorita ¿cómo se llama? John John hablaba que era que X1 X2 X3 deben ser positivos ¿sí? o sea no puedo esta esta es una restricción que no pareciera que pareciera lógica implícita es natural o sea no puedo sembrar menos 2 acres ni menos 3 acres pero cuando si no se la ponemos a los modelos los modelos a veces van a explorar es decir bueno sembremos menos 2 acres y y 400 y 202 de estos y entonces gano más por aquí y alguna cosa de ese estilo entonces uno tiene que decirle las cosas que no puede hacer con ese tipo de cosas ¿listo? entonces esto daría lugar a ¿qué variables? a 3 variables X1, X2 y X3 a unas restricciones que están escritas aquí ya en y a un y a una función de objetivo entonces lo que queremos es generalizar eso entonces para generalizarlo entonces ¿qué podemos hacer? decidir ¿cuáles son los parámetros? entonces ¿qué parámetros vamos a generalizar? los productos entonces en lugar de decir que hay 3 productos vamos a decir que hay un conjunto de productos un ejemplo sería tomates pero podría haber frijoles no sé puede haber 5 elementos en los productos o 8 o sea eso es lo que vamos a generalizar y entonces vamos a decir que Y es un índice que va a pasar por los productos y vamos a tener la ganancia del producto Y cuánto vamos a ganar por acre de producto Y sembrado labor Y el número de hombres días que se necesita para poder sembrar el producto Y por acre y dos variables globales F representa el tamaño de la finca en acres que son los 200 pero ese también lo podemos generalizar es F y M que es cuánto mano de obra tengo en lugar de 500 podemos decir que es M entonces generalizamos esas dos cosas y generalizamos los productos ¿cierto? y ahora que generalizamos eso entonces tenemos que escribir de nuevo nuestras variables nuestros datos entonces nuestros datos van a ser la ganancia esos datos es para la instancia que teníamos esos serían los datos pero podrían ser otros datos entonces la instancia que teníamos teníamos 450 360 y 400 que ganaba por cada uno de ellos 6, 7 y 5 días de mano de obra por eso 200 y 500 pero ya podemos poner otros números y otras cosas y mi modelo tiene que funcionar ¿cierto? y entonces ¿cuántas variables voy a hacer? voy a hacer una variable por elemento que haya aquí en las productos entonces tengo producción de Y una variable por cada uno de los que hay ahí y mi restricción o mi condición es que esa variable sea mayor o igual que cero porque no puedo sembrar menos algún número de actos el tamaño de la finca restricciones el tamaño de la finca los acres sembrados no pueden superar el tamaño de la finca los acres sembrados son los que sembran para el producto uno para el producto total la sumo eso no puede superar el tamaño de la finca y el número de horas de labor que necesito que son el número de acres que siembro por el número de acres por el número de horas de mano de obra por acre lo multiplico sumo esto y me da que eso debe ser menor o igual que M que es el número de mano de obra que tengo máximo esas son mis restricciones mi función objetivo entonces es multiplicar la ganancia por producto y sumar toda esa ganancia por producto y eso es lo que tengo que maximizar es una decisión muy parecida al de ahorita cierto y entonces como queda mi modelo mi modelo entonces tengo que mi ganancia ah entonces como no he dicho no puse productos no puse enumeración producto entonces puse es que mi ganancia es un arreglo de enteros pueden ser 5 pueden ser 8 pueden ser 10 pueden ser 50 entonces no hice como en el otro que dije mis productos eran tomates no sé qué sino que dije que mis productos son un número entero entonces mi ganancia depende de mi labor también va a depender de eso voy a M es el número de es el mano de obra F el valor que hay de acres y voy a tener aquí un parámetro que es el tamaño del archivo que me entra porque lo voy a necesitar porque necesito saber si me entraron 10 productos para poder hacer mi restricción con 10 productos si me entraron 5 para hacer mi restricción con 5 productos entonces como aquí dije no sé de qué tamaño me va a entrar pero cuando me entre esto aquí voy a saber que es de tamaño 3 entonces lo que hago es una un dato que es N que lo calculo cuando leo cuando leo el ganancias digo ah ya sé cuántos cuántos productos estamos a bomba luego vienen mis variables entonces necesito N variables para eso sirvió N hacer un arreglo de 1 a N donde N es el número de productos que voy a producir pero lo leí de los datos luego vienen las restricciones la primera dice la suma desde I igual a 1 hasta N de producción de I es menor o igual que el número de acres que produce la segunda la suma de igual a 1 hasta N de la mano de obra I por producción de I debe ser menor o igual toda esa suma debe ser menor o igual que N y la tercera que producción de I es mayor o igual que 0 para todo I entonces digo para todo I producción de I es mayor o igual que 0 también había podido decir que aquí en lugar de int poner poner por ejemplo aquí había podido poner algo como esto ahí pude poner 0 punto punto 200 por ejemplo porque yo sé que hay dos no pero punto punto F porque yo sé que el número de acres a producir no puede ser más que F entonces no puedo sembrar más de F de ningún producto porque hay F entonces yo podía al principio decir eso está entre 0 y F para qué le pongo que puede ser cualquier entero si eso no puede ser 2000 si F es 200 es lo máximo que puede ser 200 si F es 500 es lo máximo que puede ser 500 entonces para qué le pongo entero en todo caso también él lo primero que él va a hacer cuando puede es que estas restricciones lo van a hacer cuando aquí dice que producción de I es menor o igual que F ya inmediatamente si aquí decía que puede ser cualquier entero aquí ya inmediatamente queda podado hacer un entero menor o igual que F o sea que hay restricciones que ya podan y uno necesita hacer eso pero a veces si es bueno limitarlos desde el principio porque uno no tiene una restricción a veces es bueno siempre es bueno limitar desde el principio el máximo y el mínimo que pueden tomar estos valores porque eso ya ayuda a que uno empiece limitado y no buscando lo que no tiene que buscar ese es el dominio exactamente el dominio de las variables que otra restricción hay aquí ya y ya ya están todas y la última lo que hay que optimizar es que la suma de iguales hasta N de ganancia por producción de I de lo máximo posible eso es este modelo que aquí se llama agricultura esos son los datos que había este es el modelo los datos entonces supongamos aquí ¿qué datos hay? 450 300 aquí hay un dato de más mira aquí este ya tiene cuatro productos este tiene cuatro productos en la misma finca entonces y el modelo sirve para el modelo sirve para los productos que no necesitan ahora si quieres ser más explícito como el otro que decía banano tanto entonces una numeración dice tomates dice que el arreglo es de esos productos etc de manera que cuando uno escribe la respuesta como que aparecen cosas que me ayudan a leer la respuesta mejor no que el producto uno el producto dos el producto cuatro aquí por ejemplo dijo produzca todo el producto tres siempre lo todo todo el producto tres que era lo que era lo que decía tú como estás Sebastián pero puede ser que sea por los datos como entraron entonces para esos datos lo mejor fue producir todo ese producto tres y ya ese es nuestro segundo modelo de hoy que sea por los datos Gracias.